Hola gente, bienvenidos a un nuevo capítulo de Need for Speed Heat El día de hoy, como verán en el título, vamos a tunear nuestro querido Subaru impresa Modificarle todo lo mecánico, lo estético, a ver qué tal queda Y pues, si lo hacemos rápido y nos queda tiempo, haremos algo del mercado negro o alguna misión Y si no, pues será solo un video tuneando, ¿vale? Ya saben que ya hace un tiempo subí videos así solo tuneando los coches Entonces, en parte, me gustaría subir un video así solo tuneándolo Y si les gusta, pues ya después iremos subiendo así más videos random, nada más tuneándolo y así Tal vez hasta sin voz y todo, ¿vale? Ya saben que si les gusta, pues pueden dejar su like, comentar su opinión, sugerencias, tips y demás cosas Coches que recomienden y demás Y si son nuevos, por favor, no olviden suscribirse y activar la campanita Y compartir los videos, ¿no? Agradezco muchísimo el apoyo Y sin más, pues vamos a empezar primero con esto Más que nada porque me choca Ponerle todo esto del motor Subir muchos niveles del carro y después al ponerle lo de todo terreno, pues que ya baje Cosas mías, pero vamos a hacerlo así Recuerden que como con nuestro estilo, por favor, lo voy a hacer sobre el asfalto Derrapes Esa suspensión de rally es lo que tendría que ponerle Así que vamos a ponerla Frenos, pues estos Los demás son al nivel 39, entonces por ahora no los puedo poner A ver, este es de rally Me quita 7 niveles Perdido velocidad sobre el asfalto Y los otros que son el campo otra vez Me quita 7 también Cosiones más altas Competición Más rápido en terrenos irregulares, pero reducen velocidades sobre el asfalto Los de rally, ¿no? yo creo Ambos quitan velocidades sobre el asfalto, entonces vamos a usarlo Super plus El embrague El diferencial Speed cross Es la misma descripción de siempre Me quita 4 Voy a poner el de rally también Y ahora sí vamos con lo del motor, ¿no? Todo lo de super plus Lo siguiente es al nivel 31, que podría conseguirlo, pero Pues por ahora vamos a ponerle esto, ¿no? Igual si un día quiero Recuperar dinero puedo vender las piezas O simplemente se las desequipo Para ponérselas a otro carro y ya no hay problema Todo lo de super plus, así, perfecto A ver hasta qué nivel llegue el carro Aunque creo que no muy alto Creo que necesitaré otro Otro coche después Porque este ya lo tengo todo tuneado, miren Y nivel 205 O sea, no me va a valer para nada Le suben mucho las otras piezas Me sube 10 Me sube 1 Digo, me baja 1 13, 13 Esto me sube 13 7 7 28 Con suerte llegaríamos como al nivel Este Pues 245 Más o menos Muy poco, eh Pero obviamente después Traté de poner el motor y todo Para mejora 42 Entonces eso más Las piezas Este Elite Y Elite Plus Estaría genial ¿Cuántos serán las Elite Plus? Nivel 43 Es muchísimo Pero bueno, por ahora el carro Creo que ahí está Es lo malo que, o sea Esto puedo cambiarlo Pero Este me sube 41 niveles Pero deja el carro Pues para carreras No para todo terreno Entonces No me conviene Porque lo quiero para todo terreno A ver, quita reparación Y disruptor de radares Ok Pues esto quedó Nivel 205 Muy poquito Pero les digo Fuera de cámara Trataré de llegar a nivel 31 Y comprar todas las piezas de Elite Aunque sean las normales Porque para el motor ¿Qué nivel necesito? 35 Bueno Si tengo mucho tiempo Jugaré fuera de cámara Y llegar hasta nivel 35 Para tratar de poner este motor Aunque cuesta 300 menos No sea muy caro Pero tratar de dejarlo Y que A ver si el carro puede llegar Mínimo a nivel 300 ¿No? Para que no sirva Para las demás carreras O sea Este me encantará Para todo terreno Pero yo creo que después Tendremos que usar otro mejor Así que ni modo A ver Primero esto Bueno Empezamos por el este El capó Uy Todo el kit Pero no Como va a ser de todo terreno No quiero este Si creo que parezca Como de rally Todo lo que hizo fue agregar Los foquitos Pero bueno Me gusta más este Y también un día Me gustaría hacer un video Tuneando un carro Pero por ejemplo Poniéndole esta Por ejemplo O que esta Que es la que menos me gusta Ponérselas O sea Poner todas las piezas Que menos me gusten Nada más Por los loles No así Pero bueno Este Los focos Los dejamos igual Nada más así Para ver Que tal quedaría Ponemos este ¿Había algo más abajo? Sí El splitter Este A ver Vamos a faltar el este Este que es todo el kit Creo Es que los tornillitos De aquí enfrente Es lo que no me gusta Como se ven Pues este me gusta Como sale mucho más Pero no sé Pues este No me acaba de encantar Pero bueno Los tornillos del otro No me gustaban Ponemos esto LOL Sale hasta en la puerta ¿No? LOL Es que Si ven Los tornillitos Que se ponen Allá arriba Son chiquititos Pero no Me acaban de encantar Pero a veces Es la que más me gusta Es raro Bueno Le pondré esta A ver que tal Para Rally Queda mejor esta ¿No? Solo hay estos Los ponemos No Esto no me gusta Me gusta que tenga Si ahí lo es Sobar y todo Los focos No gracias El techo Es que queda Queda muy de Rally Todo esto Alerón Alerón Obviamente no El que trae de serie Es el que le voy a dejar Pero quería ver Que otro sabía El que trae de serie Está precioso Una vez Voy a cambiarle Lo de la matrícula A ver esto Vamos a poner el texto El mismo que tengo En el otro carro RKT 96 Ya está A ver Tengo que tener El que trae de serie Es que así como viene El carro Me encanta Ahí ustedes Dejan su opinión Que piezas Le cambiarían Estos están raros Pero están chidos Pero es que Los que traía Son perfectos Este carro así De serie Está genial Bueno Quiero darle A esta Lunas Así Ya lo movemos Todo ¿No? Por aquí enfrente Las luces Lo lateral El techo La pieza de atrás Sí Creo que sí Pintura y diseño No Bibloteca no Comunidad LOL Típico Que ahí va a estar El de rally Que no sé Por qué tarda En cargar Ok Este Ya me dirán Si no se ve precioso Obviamente Ya con las piezas No queda muy bien No queda tan bien Pero bueno Es maravilloso Este carro Me encanta Muchísimo No tiene ni idea Tengo una vez aquí Que no se notan Muy bien Las letras Ahí Pero bueno Efectos Tal vez Neón A ver Esos son De mercado Negro Uno azul Como el carro Es que esto No sé Que afecte Porque le quita Muchísima altura 15.000 Le quita Mucha altura Y no sé Si es bueno O no Ahí déjenlo En comentarios El plaxon Que trae La altura Máxima No lo modifique mucho Pero bueno Y así queda Lo malo es que le digo Nivel 205 ¿Cuánto es la misión De ella que tenemos? 2.40 O sea No podemos usar el carro Ni de broma O sea Tengo que ponerle El motor El top Y aparte Piezas de elite Yo creo que entonces Si fuera de cámara Jugaré Para llegar a nivel Este 35 Y ganar dinero Para ponerle El motor O sea En un video Más adelante Le ponemos el motor Las piezas de elite Y hacemos la misión esa Porque ahorita Ni de broma Podemos hacerla Así que sin más Pues terminamos Se alarga un poco Pero les digo Cuando hago videos Solo tuneando Suelen durar unos Entre 7 y 9 10 minutos ¿Vale? Entonces si les gusta Pues espero que Lo apoyen Y no soy el mejor Tuneando Pero pues Me gusta hacerlo Entonces Si les interesa Luego traeré videos más Así tuneando Otros carritos De cualquier juego Pueden comentar Si quieren ver Que tune de carros Del Need for Speed Carbon Del Underground De este Del Payback Etc Pues comentenlo Y ya luego Lo iremos haciendo Sobre todo Después que quiera Hacer otra serie De otro juego Y subir videos Random De coches Yo creo que Sería interesante Así que sin más Pues me despido Espero que les haya gustado Y que dejen su opinión Del carro Que les gusta Que no les gusta Etc Díganmelo La suspensión Neumática Si sirve O no Porque le quité Toda la altura Y no sé Si eso es bueno O malo Pero bueno Igual dejen su like Comenten su opinión Sugerencias Y tips Y demás cositas No olviden suscribirse Activar la campanita Y compartir el video Con sus amigos Y por favor Checar mi canal De Minecraft Que lo voy empezando Hace unos Un mes creo Y pues me gustaría Mucho que creciera Igual este canal Espero que compartan Y todo Para tratar de seguir Creciendo Y pues Seguirlos entreteniendo Sin más Pues lo pongo así Para la miniatura Yo creo que Por ahí Y me despido Y nos veremos En otro capítulo Adiós